¡Suscríbete al canal! Esto ya lo voy a poner. Vamos a ver. Primer corte post-Covid. Sin más carreras y sin nada. Este va a ser un corte que lo voy a hacer como si fuera de oposición. O sea, que este año toca oposición. En 2023, vamos a ver lo que piden oposición en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana ponen más o menos un corte así. Yo creo que este ha salido... Creo que ha salido, pero en fin. Te piden las fallas, te piden a lo mejor la historia, la columna estratigráfica y poco más. Entonces, vamos a ver qué es lo que se pedía en la oposición para hacer un corte nivel oposición. De BAU también, de selectividad también. Pero en selectividad no suelen poner en la Comunidad Valenciana, sobre todo, la columna. Pero todo lo demás que vamos a ver, sí. Vamos a ver. Primero, aquí tenemos un corte y nos suelen preguntar tipos de fallas. Para explicaros el tipo de fallas, tenemos aquí a Marcos, que ha sido fallero mayor de Valencia varios años. Y nos va a decir ya que lo acaba de ver los tipos de fallas. ¡Ostras, pero! No, es que están aquí, no. Pero voy a poner la mano. Venga, Marcos. F sub 1. ¿Qué tipo de fallas es F sub 1? Es el de la derecha. ¿F sub 1? Claro. ¿F sub 1? Vale, espera. Venga, espero. Vale, es inversa. Pero, tío. Eso va a quedar aquí para la posteridad. Para que tus hijos y tus nietos lo vean. ¿La F sub 1 inversa? Pero, ¿por qué? Espera. Me sustituco esa barra. Un momento, un momento. Vale, es normal, es normal. Ya está. Que no voy a ir. Normal, después iré el tip de por qué. Normal. Marcos, la F sub 2. F sub 2. Espera, espera. Esa no sé. Esa es... Normal. Inversa. Inversa. La F sub 3. F sub 3. Espera, esa está un poco multiplicada. Normal. Esa alegría que es... Un momento, Carles. Inversa. Inversa, bien. Es como si ya te lo sabes. Y la F sub 4, mira este y este. Espera. A ver, ¿cómo es tú? Vale, yo diría que es normal. Normal, venga. Marcos era el único que no lo veía. Porque todos los demás, ya te digo, es que lo ven enseguida. Pero la explicación que yo digo del niño que baja por el nuevo hogar no lo acaban de ver. Después vino Nora con un palito y un esto. Que ahora va a salir para que veáis que es mejor. ¿Lo del tobogán o lo del palito? Los ángulos, los ángulos. Vamos a ver lo del tobogán. Bueno, ¿y aquí? Bueno, ahora vas a salir tú con los ángulos. Lo del tobogán. Lo del tobogán. Lo del tobogán, ¿eh? Después lo querís con tu madre y se deshuevará. Lo del tobogán. Mirad, si esto es un niño estrato, este amarillo, este niño cae por el tobogán. Esto es como un tobogán. Si cae normalmente por gravedad, es normal. ¿Qué hace que se ve el tobogán? Ese, chico, esto es un tobogán. Esto es un tobogán. Y aquí en las escaleras del tobogán subes y te tiras por el tobogán. ¿No veis el tobogán? ¿No veis el tobogán? El tobogán es el único que lo ve también. ¿No lo veis? No, no lo veis. Esto es un tobogán. Y que aquí haya un niño estrato tirándose. Chico, el estrato de carrieta le está cayendo. Bueno, la verdad, es normal. No veis el tobogán. Bueno, pues como no veis el tobogán, vamos a salir. Nora va a salir a aplicar su tip. Se ha incorporado a Oscar, que estaba haciendo dibujo auténtico. A mí me fastidiaba que no estuviera Oscar, porque siempre como es un... un corcón, toca-collón, y siempre va diciendo así, cosas así. Nora, de verdad. Vamos a ver. Te explica tu tip para saber las fallas. Aquí abajo más o menos. Pues mira, si está así, te fijas aquí. Si está así, te fijas en eso. ¡Joder, claro, claro! ¡Bravo! ¡Así! Bueno, Nora, para hacer eso me tenías que... Me tenías que chafar lo de pizarra. Esto de aquí. O sea, que no del tobogán... ¡Qué guau! No le vale. Bueno, a los opositores. Mira, vosotros que tenéis un C ahí un poco superior. Mira, si esto es un tobogán, esto se tira para aquí, un niño bajaría, esto es normal, porque cae por gravedad. Si nos fijamos en esto, si esto fuera un tobogán, este niño estratos sube para arriba. Ese niño está poseído. Esa falla es intensa. Y está igual. Esto de aquí tendría que haber caído por gravedad. Está ahí arriba, eso está poseído, es inversa. Y esta falluzca, que después veremos por qué está doblada, este estrato aquí y este estrato aquí, el niño estratos ha caído por gravedad. Es una falla normal. Chicos, pues en la oposición, tú, esto qué es, una tontería 025, 025, 025, 025, un puntaco, pues la gente no llega a ver las fallas. Es que yo ya te llego. Ya no, yo no sé cómo explicar las fallas, porque es que todo el mundo la ve. Con el método. Con tu método. Fíjate, es su método, ¿eh? Su método. Si estás así, te fijas aquí. Y si estás así, te fijas aquí. Y es que no, chico, como se... No, para eso. Muy buena, nada. Pero tú, ¿cómo lo memorizarás? Eso es como el tesoro, lo de la X. A mí me he recordado esto. Es más fácil. Claro, el tesoro. Entonces, tú tienes que estar con la chula aquí y esa, en vez de ver un poco de cambio. vamos a ver los niños cuando se tiran por un tobogán hacen esto se tiran y van hacia adelante eso es normal pero esto esto no es normal esto es un niño poseído entonces si el estrato cae hacia abajo por gravedad normalmente esto es una falla normal y si el estrato sube hacia arriba eso es debido a fuerzas de compresión eso es una falla inversa bueno vamos a ver vamos a ver ya hemos visto las fallas vamos a ver la columna estratigráfica nivel oposición columna estratigráfica nivel oposición mirad pues ponemos los más antiguos bajo de la columna y los más modernos arriba cuidado cuidado que si el corrector es un poco quinquilloso como yo se va a dar cuenta de este grado de dureza y queda bonito poner los estratos más duros hacia afuera y los menos duros hacia adentro segundo está según esta tabla esta tabla es porque cuartitas son más duras que conglomerados pizarra calizas adenistas margas y esto está en la aplicación de la columna estratigráfica en otro vídeo en este y también está en los apuntes de poner carles geología y hay una explicación de cómo hacerla con una estrategia bajo de todo no la que está bajo de todo lo que hay y jarras como entre pizarra material no sedimentario metamórfico y esto arcillas hay un contacto y qué tipo de contacto es es una inconformidad con contacto entre no sedimentar y sentar esa inconformidad la tienes que poner en la columna inconformidad porque es un contacto erosionado entre un material no sedimentario en este caso pizarras y un material sedimentario en este caso eso es cuando son los dos sedimentarios no cuando unos no sedimentarios y otros sedimentarios ahora después veremos la de arriba vale esto pero vamos a ver pero tampoco os volváis loco con lo que es una discontinuidad una discontinuidad quiere decir que los estratos no son continuos esto y esto no es continuo esto esto con esto sí que es continuo encima de esto se ha puesto este y después de este se ha puesto este este con este es continuo no pues ahí habrá otra discontinuidad discontinuidad significa los estratos han puesto uno encima de otro y no ha pasado nada se han puesto de unos encima de otros continuos no es discontinuo los estratos ha pasado algo raro se han puesto 3 ha pasado algo raro mira pum ha pasado algo raro se han puesto 3 esos son discontinuidades arcillas mirad dónde están las arcillas más blandas las superan las sales os tiro para aquí calizas mirad dónde están las calizas después de cuarcitas con un cromerado frijales y calizas un poco hacia afuera margas dónde están las margas antes de los yesos más blandas más blandas que las calizas y cuando llegamos aquí un dos tres otra discontinuidad en este caso marcos en este caso qué tipo de discontinuidad es aquí la agencia estatal anti drogas américa es es no y no departamento departamento enforcement agency pero bueno creo que es que es lo que va a buscar pues que es la de departamento en force me es la es sí en inglés y la no se estaba viendo todo el rato bueno pues aquí no se lo voy a quitar mira que hago todos los vídeos de una vez mirar este continuo 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 hay discontinuo este es discontinuidad erosiva y angular porque esto está claramente erosionado y está en diferentes ángulos y porque continuar en otro color y encima de todo ponemos los yesos y ya tenemos la columna estardiográfica con una estrategia oposición ojo ostras pero después hay otra cosa que hay gente que iba a poner me pone que pone aquí el granito pero vamos a verlo pero qué es esto de poner aquí el granito la columna estardiográfica porque no se pone el granito en la columna estardiográfica porque ese es porque porque no es un estrato aquí los de segundo bachillerato lo saben porque no es un estrato entonces en la columna estardiográfica se ponen en trato estratos es un estrato esto no no se pone vale vamos a hacer la historia la historia de la todas las historias todas las historias empiezan igual movidita esta clase la clase por post en un océano primitivo hace millones de años pero a nivel de oposición diría estoy haciendo un vídeo para positores lechón en un océano primitivo así es una casa real yo me pensaría presentarme a posiciones ok pero si puedes estar feliz yo que sé siendo visitador médico puede ser feliz yo que sé representante farmacéutico que más podría hacer un biólogo pañuelos en un semáforo en el ascenográfico trabajar sábados y domingos con eso lo estoy hablando y me voy a buscarles oposición bueno diríamos en un océano primitivo hace millones de años se sedimentaron arcillas y limos que por metamorfismo dieron pizarras posteriormente la serie que se plegó y falló porque esta falla es de esa época porque mira quién lo lleva posteriormente se plegó y se falló cuando más o menos en la orogenia en la caledoniana o la alciniana como aquí no dice nada imagínate que hubiese dicho Nora imagínate hubiese dicho pizarras del silúrico si son pizarras del silúrico que orogenia sería en la orogenia que lo diga se plegó y se falló porque además porque esta falla está así doblada y esa falla está porque se falló un vasculamiento para osea no me vais a dejar grabar esto en serio no me lo vais a dejar sino corto y nos dejamos chico te estoy diciendo que estoy haciendo un vídeo macho pero no me había pasado esto nunca mira de los años anteriores todos eran por un poco de respeto generación covid vamos a ver si está la falla doblada es que la falla fue anterior al plegamiento se ve o no si estaba la falla y se pegó pues entonces sale doblada esta porque no sale doblada porque la falla ha sido posterior al plegamiento se ve ¿no? venga se 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 dobló se plegó y se falló y se erosionó hasta dime ah yo si se erosionó hasta que si es siempre lo mismo en un cerro primativo se pliega se erosionó hasta llegar a que pues bajó hasta hasta llegar a una penillanura pero que siempre lo digo ¿no ves que esto es una penillanura? ¿no ves que esto está súper erosionado? y encima se ha puesto eso mira erosionado ¿no ves que está erosionado? mira está erosionado 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 vale se formó una una penillanura punto y aparte millones de años más tarde ¿qué? volvió a bajar la la serie esta volvió a bajar bajo del nivel del mar y se sedimentó y se sedimentó las arcillas las calizas arcillas calizas calizas y margas vale arcillas calizas y margas eh mirad como están las fallas las fallas están rectas eh bien eh punto y aparte mmm se quedó ¿no? si si luego la serie se plegó salió fuera del nivel del mar eh fuera del nivel del mar eh se erosionó eh eh con una decorancia erosiva y angular eh y mientras eh se iba erosionando pues eh eso que parecía un mar poco profundo bueno un mar poco profundo no primero se erosionó hasta se erosionó hasta formar una penillanura y después esa penillanura eh igual a una transgresión marina o algo bueno dejó agua dejó agua de alguna manera para que se formaran estos yesos después una pregunta así la F2 y la F3 no se hicieron antes que la que lo del yeso efectivamente eh es que cuando hemos dicho las fallas eh otra pregunta que pondrían aquí es el orden de las fallas entonces la más antigua cuál es? la F4 F4 claramente es la más antigua ¿no? F4 ¿de cuál cuál vendría? la F3 y la E3 ¿podemos saber cuál es la F3 o la F2 la más antigua de las dos? F2 ¿no? pues no como las dos son inversas serían al mismo tiempo porque sería en un movimiento compresivo ¿en qué horogenia? esto ya más posterior ¿qué horogenia sería esta ya la que forma la F2 y la F3? en la alpina no no ya estamos más para aquí en la alpina en la alpina se forma eso la F2 y F3 o sea esta es la más antigua F2 y F3 estarían por aquí y la más moderna la F1 la F1 que llega hasta aquí arriba eh la F1 que llega hasta aquí arriba bueno eh esto sería más o menos la historia la repetimos porque ha salido muy embarrullada no ¿la ven y está copiando? eh yo no es principio venga voy a ver voy a ver en un momento de estos de inspiración si me dejáis oscar quiere decir algo para la posteridad no 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 ¿vas a probar dibujo técnico? sí voy a probar dibujo técnico eh ¿seguro? segurísimo se queda aquí grabado para la posteridad de aquí 10 años veréis este vídeo cuando seáis cuando seáis hombres y mujeres dentro de 40 años también en paz descanse si seguimos eh ¿seguimos? ¿seguimos aquí? claro que vamos a seguir vamos a ver hombre ¿cómo que esperes? ¿puedes pasar los ciento y pico? yo sé ojalá bueno venga vamos a ver eh lo repito más o menos como sería eh opositores venga voy a ver si me sale el título vale en un océano primitivo hace millones de años se sedimentaron arcillas y limos que por metamorfismo dieron lugar a pizarras más para aquí aquí Sofía me dice que me ponga más para aquí que no se debe dando lugar a pizarras la serie se plegó y falló ¿por qué digo que se plegó y falló? porque mira esta falla muere aquí tiene que ser en este momento la serie se plegó y falló salió fuera del nivel del mar y se erosionó hasta formar una penillanura esta penillanura que después dará esta inconformidad posteriormente ya estamos en penillanura la serie cayó bajo del nivel del mar o a ver calizas y margas arcillas, calizas y margas ¿a qué suena hijos míos? ¿el qué? arcillas, calizas y margas ¿eh? como más o menos arenas y calizas ¿a qué suena eso? arena y calizas la playa aquí de la patagona hay arena si encima de las arenas se pusieran conchas de moluscos ¿qué sería? una transgresión entonces imagínate las arenas las arcillas y encima conchas de moluscos transgresión una transgresión marina depositaría las arcillas, calizas y margas ¿vale? una transgresión ostras pues entonces estaría bien porque después todo eso también se plegaría se fallaría saldría fuera del nivel del mar y se formaría una penilla luna y por último eh en una transgresión que hubiera de mar de mar y una regresión bla 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 se acumularon estos diosos ¿ya está? ¿ya está? ¿eh? me imagino venga voy a portarme bien y en las características del vídeo pondré ¡eh mira! ya ha tocado pondré la historia geológica de la región muy bien adiós darle like suscribiros al canal lechones no ser lechones ah